¡La Diego Pitillo Montalbán! ¡Me muero! ¡La Miguel Ignacia y la Raúla! ¡Me muero! ¡La de las casas! ¡No puedo creerlo! ¡La Montalbán! ¡Me muero! ¡Ay, hija! Estás igualita pero panzana. ¡Ay, tú también! ¡Veo que le sigues creyendo la nariz! ¡No! ¡Estúpida! ¡Dame un beso! ¡Ven acá! ¡Ay, a mí también! ¡No me dejen a fui! ¡Ven acá! ¡Ay, grandota! ¡Piter, estoy tan contenta! ¡Me cae tan bien Diego Montalbán! ¡Se nota que es de buena familia! ¡Tan correcto! ¡Tan educado! ¡No! ¡No! ¡Ya! ¡Piteri! ¡Vamos done! ¡No! ¡Schết! ¡No! ¡Me encontré con los muchachos! ¡Hola! Así jugábamos de chicos, no vayas a pensar que... Yo entiendo, no te preocupes. Permiso. ¡Qué vergüenza! Tarde o temprano se iba a dar cuenta. ¡Calla, maricón! Vamos a mi casa y vamos a estar más cómodos. Vamos a nuestra casa. ¿Nuestra casa? No me hagan que viven juntos. Me están preocupando. Tienes que ser un big mind. Ya, ya, ya. Vamos. Vamos a la casa. Ya, pero son marijonas. ¡Vay! ¡Cero, tres, cero, tres, cuatro, cinco, seis! ¡Caramba, Diego! ¡Qué gusto verte, hombre! Te habías perdido. Bueno, te invité el año pasado a la inauguración de mi restaurante. Eso fue el año pasado, ¿no? Claro, no fuiste. No, no. El año pasado no fue un buen año para mí. ¡Salud! ¡Salud! Me contó Raúl que estás saliendo con Rafaela. Así es. Ahí estamos. Ten cuidado, ¿eh? Las Picasso Maldini están un poco mal de la cabeza. ¡Salud, pepitillo! ¡Salud! ¡Salud, pepitillo! ¡Salud, pepitillo! ¿Ya conociste al nuevo marido de Isabela? ¿A quién? A Leonardo. No me dice que ese tipo no es un idiota. No te digo, esa hermana está mal de la cabeza. Pero no lo desanime. Se le ve muy ilusionado a Pitillo. No lo estoy desanimando, Raúl. Solo le advierto. Lo digo por experiencia propia. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Tú por qué terminaste con Isabela? Eh, por algunas diferencias. Isabela lo empayó con la secretaria chapando. ¡Ay, ay, ay! Gracias, Raúl, por ser mi vocero. Yo también puedo hablar. Sí, pero yo soy más preciso. Ay, compadre, tú nunca vas a cambiar, ¿ah? Siempre has sido un tramposazo. ¿Qué puedo hacer si las mujeres me desean? ¿Te desean? Si siempre has estado afanando a cualquier bicho que se mueva. ¡No! Tampoco exageres. ¿No te acuerdas cuando estábamos en Cuarto de Media y éste sí iba al colegio nacional que estaba por ahí cerca a afanarse a todas las chibolas? ¿Qué juras? ¡Ay, chicas guapas! Sí, pero teníamos nuestras chicas finas de colegio particular. Bueno, en la variedad de ser gusto. Ay, ¿me vas a decir a mí? ¡Me muero! ¡Me muero! ¡Pitillo! ¡Me muero! Y entonces el cura se paró y dijo ¡Amaos los unos a los otros! Y la loca al fondo dijo ¡Eso es lo que queremos, pero la policía no nos deja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Por qué están tan felices? ¿Y quién es ese chico? Seguro me están hablando sus cochinadas. O a lo mejor han estado hablando de la reina esa. San Juan bendito, dame fuerzas para... ¡Ay, ay, ay! ¡Cómo me río! ¡Buenas! ¡Buenas! ¡Buenas, buenas! Gladys, te presento a Diego. ¡Qué tal! Mucho gusto. Bueno, ya regreso. Voy a dejarse en la cocina. ¿Desean algo para tomar? No, no, no te preocupes, Gladys. Estamos tomando whisky. Gracias. ¿Verdad? Permiso. Sí. Solo falta que el chivolo la empleada también sea de Miguel Ignacio. ¿Qué pasa? Miguel Ignacio, no me digas que... Sí. ¿Embarazaste a la empleada? No es mi empleada. Era su empleada. Raúl, por favor, no me ayudes. Gladys y yo estamos juntos. Vamos a formar una familia. Estamos muy enamorados. Me parece muy bien, hermano. Disculpa, más bien que bruto soy. Ya, ya, no te preocupes, no te preocupes. Gladys es una excelente chica. Además, lo salvó de que se casara con una asesina. ¿Con una asesina? Oye, a ti sí que te gusta experimentar, ¿eh? Tampoco exageres, ¿eh? Bueno, ahora sí ya puedo saludar. ¿Cómo están? Me llamo Gladys. Mucho gusto, Gladys, encantado. Ya me contaron que tú fuiste quien le robó el corazón a mi amigo Miguel Ignacio. Y los felicito por el bebéito, ¿eh? Muchísimas gracias. Bien bueno tu amigo, Di. Bueno, ya hice las compras. Y, bueno, si quieren, les puedo preparar, no sé, unos tacaches con asesina. Gladys, tú estás embarazada, no quiero que hagas tantas cosas. Estoy embarazada, no quiere decir que no pueda hacer las cosas. Bueno, ¿qué dicen? Bueno, con tanto traguito a mí ya se me abrió el apetito, ¿eh? Bueno, no se diga más. Entonces les preparo, ¿ya? Gracias. Ya ven, ya voy. Gracias, Gladys. Linda. Oye, me estaba acordando. ¿Recuerdan ese grupo que tenían ustedes de música tan loco, que hacía música medio rara? Mira, Raúl, tampoco éramos tan raros, ¿ah? No, 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 no. Todavía suena, ¿ah? En las redes. Mucho. ¿Te acuerdas, Pintillo, cuando cantabas el quinto teletubi? Claro. Quiero ser el quinto teletubi, quiero andar calato por el campo, quiero ver el mundo color rosa y salir a jugar. Vamos, Gal, Gal. No, 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 no.